Hola y bienvenidos a este video en donde extraremos el audio a partir de video sin la necesidad de instalar ningún programa para esto. Todo será de manera online, fácil, sin registro y gratuitamente. Comencemos con el tutorial. Ingresamos primeramente hacia esta dirección web en donde encontramos esta aplicación online que nos va a servir para poder extraer el audio de cualquier tipo de formato de video que también podemos cargar desde la nube. En este caso voy a cargar un archivo de video que tengo guardado en la PC, para eso pulsamos en abrir archivo, elegimos el video y entonces comienza a cargar hacia la plataforma de esta aplicación online. Mientras va cargando vamos a probar el video que estamos haciéndolo trabajar. Bueno, volvamos hacia la plataforma de la aplicación online. Tenemos también otros detalles adicionales de esta aplicación gratuita. Bueno, ya está terminando de cargar hacia la plataforma y entonces pulsamos play para comprobar. Desde estos deslizables podemos determinar desde qué punto exacto vamos a cortar el audio, tanto del inicio como del final. Como también podemos determinar el fundido de entrada o el fundido de salida desde los botones que están en la parte de arriba y pulsamos en cortar. Paso siguiente vamos a pulsar en descargar. Y luego comprobamos el audio. Abrimos. Bueno, entonces hemos extraído el audio de un video cortito. Vamos a comprobar los detalles del audio mp3 que hemos generado a partir de video. Vamos hacia propiedades. Pesa 280 kilobytes. En detalles tenemos 256 kilobytes por segundo que es mejor que el standard de 128 kbps. Si deseas mejorarlo más te dejo el link del otro tutorial en la descripción del video. Espero que este video te haya sido de ayuda y no olvides de suscribirte al canal. Hasta un próximo tutorial. Si te ayudó este video recuerda en darle like o compártelo con tus amigos. Y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales. También hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.